buenos días familia spanish cómo están bienvenidos a otro vídeo a nuestro canal yo soy Anais para todos ustedes que no me conocen yo soy Anais y les invito a que se suscriban para que formen parte de la familia spanish para que si la familia spanish siga siga creciendo con la gracia de dios y todos ustedes que siempre están conmigo cada uno de mis vídeos muy 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 bienvenidas un día más a nuestro canal les digo que hoy es miércoles 16 de diciembre y yo he estado levantada desde las 3 de la mañana porque desde que trabajo familia spanish como que el sketch de mis de mi dormir ha cambiado mucho 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 si oyen un ruido atrás es que estoy lavando trastes porque ayer no los hice porque ayer fue mi día de descanso me dormí temprano me vine durmiendo como a las 10 de la noche y a las 3 de la mañana estaba despierta y luego ahí estuve viendo televisión y decía pues me voy a dormir me voy a dormir se levantó matías y ya matías no se volvió a dormir él se le vino levantando como las 5 y aquí estamos aquí no me quité mi maquillaje y tengo este delineador de la marca huda beauty oh my god ese delineador es like el mejor delineador que he probado en toda toda mi vida no sé si se acuerdan que una vez yo les dije que andaba buscando un delineador que no se me pintara porque como que mis párpados están muy chiquitos y pega aquí entonces se me pintaba todo de negro aquí pues este delineador es como un tatuaje se lo pinta uno se puede tallar el ojo y todo eso y no se les quita el delineador yo dormí con él y miren todavía está el delineador puesto es un delineador muy muy recomendado me encanta a ratos se los enseño pero me encanta es el delineador pero aquí estoy ya lave los trastes recogí la cocina un poco pero les quiero contar algo ayer me puse con isla a hacer porque tiene tiene un corpus un concurso en su clase que la que haga o construya una casita de estas de gingerbread houses la mejor y la que gana no va a tener una semana de hacer tareas entonces la isla quiere ganar y entonces ahí nos pusimos a hacer la casita les voy a poner una foto en cómo hice yo yo esta casita porque la hice yo pero esta mañana que me levanté a darle leche a matías la casita se cayó se quebró miren está ahí toda quebrada la casita de gingerbread house a ver está ahí toda quebrada la casita ojalá que la maestra la maestra no pida verla porque dijo que pues que mandáramos una foto pero se cayó me levanté a perdón me levanté a darle leche a matías y dije what happened y estaba toda en el suelo pero oh my god ojalá que no la pida ver pero ya se va a querer le han hecho aguas a mis plantas porque ya tenía mucho tiempo que no les echaba agua a mis plantas les estoy subiendo un vlog vamos les estoy subiendo un vlog a ver si ahorita se los subo pero el día de hoy dije les voy a hacer otro vlog no voy a hacer nada donde voy a salir ni nada de eso porque hoy toca trabajar pero les voy a hacer vlog tengo unas órdenes en una orden que me hizo mi mamá y todavía no se la he hecho y tengo una orden de unos vasos que tengo que terminar entonces eso voy a hacer el día de hoy y tengo que quiero limpiar la casita pero no la quiero limpiar hasta que la vea la isla entonces ahí la voy a dejar me voy a hacer un café porque necesito un café y tengo que sacar a binks afuera ir al baño porque ya me está ya me está llorando y miren quién está echado aquí le digo que no se tire en el suelo matías diles hi no hi hola hola bye pues si familia spanglish muy bienvenidas a otro vlog y sigamos con este día ojalá que se queden hasta el final del video y si vamos a ver que trae el día vamos a ver que hacemos el día de hoy porque hoy si toca trabajar y ya empieza mi segundo día de la semana entonces si oh les quería decir familia spanglish un update un update que ya no estoy trabajando dos trabajos porque tuve un problema con el horario como que no quería trabajar conmigo con el horario que yo quería entonces ya no estoy en un trabajo entonces ahora ya volví solo a trabajar estoy trabajando solo en un trabajo y siento que es mejor porque siento que estaba abandonando mi casa mis hijos y llegó tatiana saludos saludos mis hijos son todos malos pues si entonces si ya solo estoy en un trabajo y es mejor pero si familia spanglish sigamos con el día y les ahorita los veo bye chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque pues empecé a trabajar y pues la rutina y se me olvidó recoger la cámara. Pero el día de hoy es mi día de descanso. Entonces dije voy a terminar este vlog para poder ponerles lo que les grabé pues anteriormente. Pero hoy es mi día de descanso y tengo muchas cajas como ustedes ven. Todas estas cajas que tengo aquí. Y tengo que abrirlas y empacarlas porque son regalos como para las niñas. Y entonces tengo eso que hacer hoy. Y ahorita me llega una cajita que quiero compartir con ustedes. A ver donde los pongo. Porque ahorita tengo muchas cajas. Entonces puedo ponerlos aquí. Y me pueden... Oh shoot. A ver si me pueden ver. Oh crap. Ahí. Entonces me llegó esta caja. Yo ya sé que es porque yo lo pedí. Entonces se los voy a enseñar a ustedes. Porque es una nueva colección que quiero empezar a colectar. Para tenerla... Por el año que viene. Tenerla completa. Ojalá que pueda. Conseguirlos todos. Pero como ustedes saben. No sé si ustedes han visto. Si pueden ver aquí. Yo soy fanática a los Funko Pops. Tengo muchos Funko Pops. Tengo como más de 200 Funko Pops. Me gusta colectarlos. Empecé a colectarlos. Como a medias de este año. O a comienzos de este año. No sé. Es algo que siempre he querido hacer. Y me trae mucha alegría. Colectarlos. Conseguirlos. Entonces. Ordené unos. Y son de la temporada de Navidad. Y era... No los compro nuevos. A veces sí los compro nuevos. Pero a veces los compro usados por una página que se llama Mercari. Y la gente pues ahí vende las cosas. Como... En mayoreo. O como en bandos. Este yo lo compré. Venía estos cuatro Funko Pops. Y solo pagué como 6 dólares. Porque tenía como un crédito. Porque yo también ahí vendo mis vasos. Entonces cuando vendo algo. El dinero se va a la cuenta. Y lo puedo gastar como en la cuenta. Entonces tenía como que 20 dólares. Y estos me costaron como que 21. Lo estaban vendiendo. Entonces dije yo los voy a comprar. Entonces se los voy a enseñar. Miren. Vienen bien empacaditos. Y estos son de la temporada de Navidad. Oh miren. Me mandaron una tarjetita. A ver. Let's see. Vamos a ver qué dice la tarjetita. Dice. Thank you for your purchase. I hope you enjoy the Funkos. And they help bring... They help bring the holiday spirit to your home. Happy holidays. Self care shopper Mercari. Oh how cute. This is so cute. Usualmente no mandan tarjetitas ni nada de eso. But that's so cute. Okay. So el primero es este. Y estos son de Navidad. Como les estaba diciendo. Quiero colectarlos para la próxima Navidad. Tenerlos y poderlos abrirlos. A mí no me gusta abrirlos. Pero los voy a abrir. Y son de la... Son de Peppermint Lane. Y miren. Es este. Estos dos. Esto es Randy and Rob. From Peppermint Lane. Entonces los tengo ellos dos. They're so cute. Okay. Están ellos. Luego tengo la otra. También es parte de esta colección de ellos. De la línea de ellos. Y es... Se me hace super cute esta. This is Mayor Patti Nobel. Mirenla. Es un Christmas tree. So cute. So de esta línea solo me falta Santa Claus. Y Mrs. Claus. Me faltan ellos dos. Porque ellos ya los tengo. So me faltan estos dos. Y ya tengo esta colección completa. Luego. Siempre quería estos. Porque esta es mi película favorita de Navidad. Esta película y la película de Christmas with the Cranks. Es mi favorita. Mi película. Ok. Tengo tres. Christmas with the Cranks. Estos son los que les voy a enseñar ahorita. Y me gustan The Nativity Story. Esos son mis favoritos. Pero es de la película de Santa Claus. Miren. Miren. How cute. I love it. Oh, miren. De la película de Santa Claus. Antes que era Santa Claus. Y cuando se estaba haciendo Santa Claus. Miren. So cute. Están en buenas condiciones los Funko Pops. Hay detallitos chiquitos. Pero yo no estoy planeando vender mi colección. Yo la voy a tener hasta que exista. Pero están en buenas, buenas condiciones los Funko Pops. Pero sí, familia. Esperen. Y les quería hacer esta cajita con ustedes. Y enseñarles los Funkos que me llegaron. Ahorita tengo que darle un rating a la persona que me mandó los Funkos. Para que puedan recibir su pago. Porque no reciben el pago. Es lo que me gusta de esa página. Que uno cuando compra algo allí. La persona que te lo vendió. No recibe el pago. Hasta que la otra persona reciba el producto. Y lo vea. Y lo haga rate. Y así les pagan. Entonces sí. Voy a hacer eso ahorita. Y les grabo en un ratito. Familia Spenglish. Porque todavía tengo sueño. Son como las 8 de la mañana. Y todavía tengo sueño porque. Anoche trabajé. Anoche trabajé. Pero no trabajamos extra. Una hora extra. Solo trabajamos las horas que teníamos que trabajar. Pero vine a mi casa. Y las niñas estaban despiertas. Entonces nos pusimos a ver televisión. Y me dormí casi como a las 12 de la mañana. Pero así fue mi Spenglish. Sigamos con este vlog. Ojalá se los pueda terminar. Y sigamos. Y sigamos. Porque es un día bueno. Hoy es un día bueno. Siempre piensen que es un día bueno. Aunque no se sientan bien. Aunque no tengan los ánimos. Busquen debajo de ustedes. De dentro de ustedes. Algo positivo. Para que las haga seguir en la vida. Muchos de ustedes me dicen que. Yo soy como su role model. Porque me ven bien positiva. Pero no siempre soy así. Familia Spenglish. Tengo mis días. Pero pucho. Trato de ser lo mejor que puedo. Por mis hijos. Trato de estar en buenos ánimos. Por ellos. Pero es un esfuerzo muy. Muy duro. Que hace uno todos los días. Para poder estar contentos. Y alegre. Pero sí. Sigamos con el vlog. Bye. Ok familia Spenglish. Ya pasaron como una hora. Ya hice mi cama. Porque aquí es donde me voy a poner. A empacar. Todas estas cajas. Y vamos a empezar. Tengo. Estoy como de floja. No quiero. Pero lo vamos a hacer. Porque lo tenemos que hacer. Entonces vamos a empezar. A ver que hay en estas cajas. Porque la verdad. No me acuerdo. Lo que ordené. Fue hace tiempo. Entonces vamos a ver. Let's go. Porque. Pues let's go. Porque no sé. Porque no sé. Qué más. Va a pasar. Hay que empezar. Ojalá que los niños no se metan al cuarto. Tengo tijeras. Tengo. Mis tape. Y mi papel. Miren qué bonito mi papel. Es de Nutcrackers. Porque me gustan. Y ya me quedan muy poquitos. Ojalá me alcance. Tengo otro. Y tengo otro. Aquí. De estos carritos. La troquita esta navideña. Matías lo escogió. Porque fue conmigo al Hobby Lobby. Y él escogió este papel. Entonces vamos a empezar. Ojalá me alcance ese papel. Si no voy a tener que ir a la tienda. Porque se me acabó el papel. De wrap. Regalos. El wrapping paper. Oh my God. Qué sueño tengo. Se me acabó el papel. De wrapping. Y. Tengo que ir a comprarlo. Pero voy a aprovechar. Porque ya tenía que ir a la Hobby Lobby. A buscar Benil. Para. Algo que estoy haciendo. Tengo que terminarlo hoy. Entonces vamos a ir. Al Hobby Lobby. Y a la Walmart. A buscar wrapping paper. Ojalá tengan wrapping paper. Porque este año. Como que todo se ha desaparecido. De navidad. Ya todo se acabó. No hay nada en las tiendas. Y les estoy grabando con mi. Iphone. Y si ustedes ven este clip. Es que pude. Agarrar los clips. De mi teléfono. Porque a veces no los puedo bajar. Y no los uso. Pero vámonos a la. Store. A la tienda. 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 Tien se dice. Say T. T. En. En. Da. A. Tienda. Tienda. Ok. Vámonos a la tienda. Oh my God. Amiga. Ya salimos de la Hobby Lobby. Ya salimos de Walmart. Ya compramos el papel. Compramos papel super cute. La Isla lo escogió. Escogió Peppa Pig. El Buddy de la película Elf. Y Baby Yoda. Y ahora estamos esperando aquí en el Panda Express porque compré unos platos para ahorita para lanche y después ya voy a hacer de comer. Pero familia Spanglish. Estoy sentada aquí y acabo de chequear mi cuenta de YouTube y acabo de chequear cuántos suscriptores tengo y estoy como se dirá en español sorprendida estoy como que no me la creo porque anoche tenía mil setecientos setenta suscriptores y ahorita chequeé y tengo mil setecientos noventa familia Spanglish. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo? No. No entiendo cómo. ¿Cómo se han suscrito a mi canal? Estoy muy sorprendida por todos ustedes nuevas. Muchas, 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 muchas gracias. ¿Verdad, Isla? Ajá. Diles thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Bye. Muchas gracias familia Spanglish por estar aquí en este canal de familia Spanglish. No lo puedo creer. Pero sí estamos esperando la comida. Ya nos vamos a ir a casa. Tengo que terminar de empacar los... Tengo que terminar de empacar los regalos. Hacer de comer. Y terminar unas cosas que tenía que terminar. Nunca descanso en mi día de descanso. Les digo familia Spanglish. Pero sí, let's wait for the food.